¿Qué es la compra de equipos de última generación? Venimos trabajando realmente muy bien a través de distintos convenios que hemos firmado oportunamente. Este específicamente se refiere a la compra de equipos de última generación para hacer un monitoreo de la calidad de aire de la provincia, para lo cual hemos acordado hacer la compra a través de la UVT, de la universidad. Esto previamente ha sido gestionado en la Secretaría de Ambiente de Nación, la que ha depositado los fondos, y en estos momentos, con este convenio que hemos firmado en este instante, vamos a hacer la gestión para transferir esos fondos nacionales directamente a la facultad para que se pueda encargar de comprar los equipos. Una vez que los equipos lleguen al país, hay otro trabajo también de relevancia, que es la instalación de los equipos, y a su vez, después del procesamiento de los datos que estos van a generar. La idea es comprar cuatro equipos de monitoreo de calidad de aire continuos, que van a estar instalados, dos en la ciudad de Guayaguaychú, uno aquí en la ciudad de Concepción de Uruguay, y otro en la ciudad de Paraná. Los que van a estar en las ciudades, tenemos una idea de ponerlos justamente en las instalaciones de las distintas facultades que posee la universidad, para que puedan tener una continuidad no solamente del monitoreo, sino también tener un control sobre el estado de los equipos. A su vez hay un equipo móvil y un equipo de calibración que son necesarios para que los equipos funcionen bien. La firma de este convenio específico, que representa para nosotros un compromiso del punto de vista administrativo en primer lugar, pero después un trabajo técnico en conjunto, personal de la universidad, docentes, investigadores, con personal técnico de la Secretaría. En una primera etapa, el equipamiento se instalará en la Facultad de Bromatología en Guayaguaychú y en la Facultad de Ciencias de Salud en Concepción de Uruguay. También está previsto en Paraná instalar un equipo de estas mismas características. O sea que vamos a ir cumplimentando por etapas, de acuerdo a un programa que elaboró la Secretaría, y creemos que es relevante para la provincia, sobre todo a mediano plazo, fortalecer todos los programas de control ambiental. Y hemos tenido un respaldo en la universidad importante, con un criterio también desde el organismo provincial, de primero apostar a las universidades locales. También hemos hecho un correlato de actividades con la UTN, acá con la Facultad Regional de Concepción de Uruguay, siempre buscando fortalecer, digamos, los actores locales. Y si en la provincia no hay, bueno, habrá que buscar en otros lugares. Pero siempre primero ver con qué contamos, y tenemos la suerte que aquí en Concepción de Uruguay, bueno, tenemos distintas universidades que nos han dado servicios de calidad.